Que entre sus brazos está mi alegría y que por tu heredad doy gracias a Dios Madre, perdón te pido, si algo las veces hoy se llora Madre, hoy te prometo que nunca, nunca vuelve a pasar Traigo un clavel pa' mi madre querida A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio A ti me entregaste con un accidente valiente en tu casa y en cualquier lugar A ti rosa fresca de abril, a ti mi fiel que rubí A ti te dedico mis besos, mis ser, mis victorias A ti mi respeto, señora, señora, señora Y para no ser el campana de Dios, esa mujer de quien hablo Que brinda, bendiga a Dios, su nombre es mi madre Su nombre es un hombre común como las margaritas Y siempre mi poca presencia constante en mi mente Y para no ser el campana de Dios, esa mujer de quien hablo Que brinda, mi amiga, a Dios, su nombre es mi madre Gracias Gracias Espero 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 O voy a marcharme O voy a pagarme Y para no ser el campana de Dios, esa mujer de quien hablo Que lloró Que sufro al mirarte Tan cerca a tus manos Sin ponerte así Gracias Padre por siempre estar conmigo Por ser esa persona la que a mi me quita el frío Gracias En este día te quiero dar Y le agradezco a Dios por contigo llegar Tú eres una mujer y esto no me quita ser Esa fuerte guerrera que con toda de poder La que lucha de a un día para salir adelante La que nunca verás bajando un ira de frente Esa fuerte guerrera que conmigo Y le agradezco a Dios Esa fuerte guerrera que conmigo